Vamos a hacer esto aquí arriba, 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 con lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca. Qué rico. Oye, mira, huele a boda. Ay, está Mozart ahí. Esa boda está a la vuelta de la esquina. Mira, y con un fanático con el t-shirt del lápiz. Ay, Dios. Dalisa le regaló un anillo de compromiso, eso es lo que está en el círculo. Mentira, Dalisa. Ya abajo, o sea, aquí hay un maco ahí. Es el lápiz, mira, y el fanático, perdón. Es Mozart y el fanático tiene el t-shirt del lápiz. Correcto. Esa es para que ustedes vean que por encima de todo de la tiradera, Mozart es un profesional. Él va a decir que no conoce ese logo. Yo le voy a decir que no conoce ese logo, le digo adiós. Él va a decir que no conoce ese logo, no sabe qué es. Esa foto no tiene nada de malo. Ahora todo muy bien, pero lo que se ve de cerca. Ay, le faltó una muelita. Bueno, él se la va a poner ahora con el matrimonio. Quítame eso. ¿Quién puso esta fotografía? Yo no lo permití. ¿Quién fue? ¿De la idea quién fue? La admito. Él se le va a poner porque él se va casando, se lo va a tacir. No, ya, pero es un fallito sabroso. ¿Dónde la fecha? Una muela picadita y como una cariesita o una cosa. Eso Oceanía Mato te la pone fácilmente. Atención, República. Ali tiene la fecha de la boda. ¿Por qué tú no la compartes? No, porque yo soy amigo de los amigos. Yo no puedo decir que es él. Tú la sabes, viste, que ahí te quedaba. ¡Lo que está de lejos! Uy, ¿quién es esa? Sandra Verrocán. La planta. Es el auténtico cuerpo del deseo. Está hecha todo mujerón. Sí, bonita. Bella, fina. Fina. Este tatuaje. A mí no me gustan las mujeres con tatuajes y a ella se le ve fina. Pero esa foto está espectacular. Espectacular. Esa foto no tiene defectos. No tiene. Claro que no. Sandra no tiene defectos. ¡Con lo que se ve de cerca! Mira ahí. Tú ves, esos dedos están mayugados. Ay, no vengan ustedes tampoco. ¿Y qué es el siempre de la mujer que da como ese pedacito de esos zapaticos? Lo que no le entra porque el pie es muy ancho. Mi amor, ese mismo día de las fotos casi la llevan en emergencia a amputarle los dedos porque te ibas a tener cangrena por falta de circulación. Ay, ¿por qué tú lo quieres acabar? Pero tú no estás viendo la imagen. ¿O es que estás de 8 o 6 ciego? ¡Fuera de cuatro! ¡Lo que se ve de lejos! Ay, el cumpleañero. No, 13 años juntos. ¿Con quién? Con la Izdu. Ese no es el JC dominicano. Ese no, JC, ¿no? Ah, el superhéroe de increíble. No, ese es el Tochi, creo que está de cumpleaños. De Mariah. ¿Cómo que se llama el de Mariah? De Mariah. De Cano. De Cano. Para él. Sí. Yo voy a buscar aquí. De verdad, a ti te gusta tu ciclo. No, no, por nada. No, hay que felicitarlo. Pero esta foto no es por la felicitación. Esto es por... ¡Lo que se ve de cerca! Ay, eso fue que le dieron un majón a ese niño cuando chiquito, cuando chiquito. Es verdad que la gente rica es medio tacaña porque él tenía que hacer una carpintería en su casa, cogió el martillo, se majó el dedo, esa uña la pierde. Mira. Mira, esa va saliendo, saliendo, saliendo. Sí, nada, mira, te recomiendo que te pongan gel, el gel, para que se salga el maldito y tengo unas manos. No, que la agarre, eso es sangre coagulada ya, mi amor, pero para que pueda ir trabajando y irla secando un poco. Ahora, ese es el dedo del gusto, no será que te ha embarrado. De solamente pensarlo me da dolor. Es verdad. Es verdad. ¡Que se ve de lejos! No, esa es la última, se nos acabó el tiempo. Pero, ¿y por qué? No, espérate. Antes de finalizar y despedirnos hasta el lunes, ¿cuál es la fecha? Que no la voy a decir. De la boda. De la fecha de la... Ok, el mes, diciembre. La voy a decir en mi Instagram. Diciembre, enero. Es diciembre o enero, una de las dos. Pero dilo porque la gente quiere... ¡Que la gente se enteró! ¡Gracias!